Durante la histórica firma del acuerdo de cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno y la insurgencia, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Timo León Jiménez, se pronunciaron sobre el significado de este paso, luego de 30 años de intentos fallidos por lograr el acallamiento de los fusiles en el país. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. Lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. El presidente Juan Manuel Santos celebró que a partir de ahora la lucha política de las FARC se ha adelantado en el país sin armas. Quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timo León Jiménez al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política con ideas y argumentos. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, celebró lo alcanzado por el gobierno y las FARC, manifestando que la paz de Colombia no tiene vuelta atrás. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. El mandatario cubano concluyó con un mensaje de esperanza para el pueblo colombiano. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias. Las dos partes reconocieron que, si bien este acuerdo no es la llegada definitiva a la paz, es un paso fundamental para empezar a trabajar por alcanzar la justicia social y construir juntos, desde la diversidad, un país distinto.